Chicas, hoy toca limpieza en casa y necesito vuestra ayuda ¿Estáis listas? ¡Sí! Venga, Nunu, sube de mesa y limpiala ¡Es súper fácil, papi! Con mi agilidad puedo subir a cualquier parte Y con mi movimiento de patas todo queda reluciente Vale, Dasha, necesito que te pillas el sofá De acuerdo, papi ¡Soy muy buena arrasando! ¡Ahora te toca a ti, Mimi! ¿Me podrías traer un trapo para limpiar mi mueble? ¡Claro! ¡Yo soy muy rápida! ¡Esta en el trapo si te da en cuenta! ¡Esto no toca que me gusta por ti! ¡No, no, no! ¡Genial! ¡Qué limpio te ha dado todo! Pero me pregunto una cosa ¿Quién será la más obediente de las tres? Pues yo, para ser un gato, hago bastante caso ¡Qué va! ¡Dentro del círculo rojo! ¡Os quedaréis quietas dentro del círculo sin moveros durante... ¡Cuatro horas! ¡Cuatro horas! ¡¿Cómo?! ¡Que comienza el rato! ¡De momento las tres están en sus círculos! Este círculo es muy pequeño Ya te digo, Nunu Papi, lo podrías haber hecho un poco más grande Yo estoy súper concentrada Y si les enseño un ratón Nunu seguro que no podrá resistirse ¡Un ratoncito! ¡Ahí está en la trampa, Nunu! Me da igual Los gatos no somos tontitos obedientes Bueno, pues ahora solo quedan Dasha y Mimi ¿Quién ganará? Lo hacen muy bien Voy a moverme alrededor de ellas Para ver qué hacen ¿Por qué está dando vueltas? Nos está poniendo a prueba Dasha Pienso que por dar vueltas Nos vamos a mover Muy bien, Mimi Muy bien, Nasha ¿Y si tiro comida por el suelo? ¡Oh! ¡Cuánto pollito! ¡Ya, Mimi! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ya me ha ido, Nana! Tendré que subir la dificultad ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola, Nasha! ¿Dienes a darme una vuelta? ¡Oh! ¡Ese es Max! ¡Y me pide que vaya a dar una vuelta con él! ¡Ay! ¡Yasha, no vayas, no vayas ¡Es una trampa! ¡Ay, ay, Nana! ¿Qué sabrás tú del amor si eres una pequeñaja? ¡Pues claro que voy, amor mío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Has caído en la trampa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! ¡Ve la audiencia! ¡Yaya, ya, ya! ¿Estáis preparados para superar el modo extremo de obediencia? Pues claro, papi Pues te paso por encima ¡Seguro que te mueves! Como me pises te mato, papi ¿Y si me pongo a hacer kung fu, no te moverás? ¡Jajaja! 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 Creo que deberías buscar ayuda psicológica ¡Increíble! Pero, ¿y si tiene una pelota para jugar contigo? ¿Podrás resistirte sin moverte a esto? ¡Jajaja! 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 ¿Y si te la tiro allí? ¡Jajaja! ¡Igual de fácil! ¡Y allí! ¡Jajaja! 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 ¡No se ha movido! Papi, no hay nada que puedas hacer para que pierda este reto ¿Estáis seguras? Modo super del extremo activado Me marcharé de casa y tendrás que quedarte quieto sin moverte ¿Será posible? ¿Se ha ido de verdad? Espero que no tarde mucho No puede ser Mimi no se ha movido de su sitio Es que soy la mejor papi Pues nada, las trampas no han funcionado Has ganado el reto Bueno, me voy a dormir que fui a chutar Pero Mimi, ¿qué haces todavía en el círculo? El reto era 24 horas y lo he conseguido Estas perritas he pasado de mientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!